La vivienda donde funcionaba una cochera ardió en llamas luego de que se produjera un cortocircuito. El siniestro se produjo durante la noche y rápidamente se extendió en el predio debido a que el fuego alcanzó un barril de combustible. Al lugar han llegado bomberos voluntarios quienes luego de varias horas de arduo trabajo lograron controlar el incendio que ha dejado varios vehículos convertidos en chatán. Nosotros le damos.